Bien, cuadran todos ya. Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera de inmediato. Monetario a la delantera en los primeros 100 metros, despega medio cuerpo. Antártico le ataca afuera en el segundo a dos. Para el tercero Rafael Javier que domina por solo cabeza. A el misterioso último, a par de cuerpos se ha quedado Cachupito. Se acercan al poste de los 800, Monetario un cuerpo al frente, Antártico al segundo. A medio cuerpo el misterioso adelanta afuera desde el tercer lugar. Tres cuerpos más atrás a Rafael Javier y cinco más atrás. Sigue último Cachupito. Se acercan al poste de los 500 metros, Monetario domina por cuerpo. Cachupito y medio el misterioso al segundo lugar a cinco y alejándose. En el tercero está Antártico entrando en la recta final. Monetario cuatro cuerpos en la delantera para el segundo el misterioso. Aquí en los 200 metros finales. Sigue cómodamente Monetario seis cuerpos. Despega faltando 100 metros. No va a haber cambios aquí en las primeras posiciones. Aquí está ganando Monetario por unos seis cuerpos. Segundo el misterioso, el tercero de Antártico. Luego Rafael Javier con Cachupito. Último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!